Un marco espectacular para una fiesta de trigo muy particular también y para algo que tiene que ver con la institución, los 100 años, toda la presencia del ministro, de los dos ministros de la provincia, de la Nación, un orgullo para la ciudad. Sí, muy contento, muy feliz realmente la presencia del ministro de Agricultura de la Nación, la presencia del ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba, los 100 años que está cumpliendo el querido Club León, el cual una es parte, es hija de toda su vida y esta es la 66 Fiesta Nacional del Trigo. Agradecer el acompañamiento a la provincia y a la Nación porque eso nos hace casi imposible poder realizarla y mis felicitaciones al presidente de Agricultura, a toda la gente que trabaja codo a codo para hacer esta fiesta. Y bueno, recién un discurso muy importante del ministro de la provincia y yo tengo una admiración especial por Julián, si es por la amistad o porque lo conozco desde muchos años, sea su capacidad de trabajo y la verdad que ha dado un diagnóstico muy importante del futuro de la Argentina, de a dónde vamos y a dónde tenemos que ir y ojalá que nos encuentre a todos los argentinos trabajando y luchando por un bien común. Es importante, mañana tenemos la jamada de TRIER a partir de las 10 de la mañana y creo que vamos a tener debates mucho más profundos sobre el futuro de la agroindustria, Julián, porque no podemos separar el agro de la industria. Así que me pone feliz, me pone contento y mi agradecimiento de que se ponga. Nuevamente lo tiene. Políticamente, que te gusta analizar siempre, el discurso de Miguel claramente te deja en una posición muy cómoda en el sentido de que vino con un discurso de que con la provincia de Córdoba hay que trabajar en conjunto sí o sí en el aspecto productivo, ¿no? Sí, tenemos el gobernador que está enojado y dice cosas que por ahí no corresponden, pero Julián es alguien conciliador plenamente, lo que diría tú es que el presidente de la Cámara de Diputados, anteriormente había sido ministro de Cultura, fue ministro de la República de la provincia de Buenos Aires con gol de presidente, gobernador, fue presidente de Chacabuco, entiende lo que hablábamos, sabe lo que hablábamos, sabe lo que nos pasa en este corazón de la pompa gringa, es alguien a quien recurrimos y entiende lo que estamos hablando y sí, nosotros debemos conciliar, debemos dejar de decir cosas que son esplideces, que no conducen a nada, que nos llevan a un espacio diferente y a que la gente cada vez la esté pasando peor. Así que creo que es un momento oportuno para dejar, como decía el presidente, tanto diagnóstico, porque el diagnóstico lo tenemos todos, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y decir esto lo vamos a hacer de esta manera y esto de esta manera. Nosotros acá en León estamos contentos, estamos felices porque tenemos diferencias políticas con muchísimos habitantes de la ciudad, pero jamás nos van a encontrar en una discusión que perjudique al pueblo. Así que creo que los ejemplos del interior se deben llevar a las grandes surdes, a las grandes capitales para poder hacer un país realmente... Habían felicitaciones, estaremos compartiendo todo el fin de semana y bueno, a disfrutarlo, de alguna manera sí se puede disfrutar, porque uno en el ritmo va a ver tijiloso, pero felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, siempre se disfruta, es importante encontrarse con amigos, con conocidos, así que muchísimas gracias a ustedes por la nota.